Hola que tal, los saluda Duke Sativa para decirles que hay streaming el día de hoy Streaming de Battlefield 3 Lo que tienen que hacer es lo siguiente Primero, para que el streaming empiece antes de las 11 y 10 horas de la noche Tienen que llegar a 400 likes, empezamos antes Ok, segundo, tienen que ir al Facebook y votar Que desean que juegue, que rete un servidor con el último, con el Armor Kill Con el DLC Armor Kill O sin un servidor, sin DLC, solamente básico, no más, Battlefield 3 es básico Nada más Así que voten Mejor no, mejor dicho, voten Battlefield Premium, ahí está Battlefield Premium o Battlefield para gente que no tiene Premium Ahí está, mejor así Battlefield Premium o Battlefield No Premium Tienen que ir a Facebook y votar, ok Así que me despido, Fituxa, hoy rete un servidor Sígueme en Twitter, en Facebook, ahí voy a poner el nombre del servidor Un abrazo y nos vemos en la próxima y Battlefield 3, el día de hoy Y no se preocupen para los que están durmiendo Que haré otro streaming si tengo tiempo el día de domingo, el día de domingo por la tarde Juego con ustedes igual Nos vemos, chao